Justamente en la intersección de Avenida 21 de Mayo con calle Gregorio Mira se lleva a cabo la ceremonia oficial de inicio de las obras civiles de la remodelación del eje Gregorio Mira en el marco de la renovación total del centro de San Antonio. Fue el propio edil de la comuna Puerto quien destacó la importancia de esta obra para la comuna de San Antonio, especialmente para los comerciantes del casco histórico de la ciudad que comienzan a haber materializado este largamente esperado proyecto. Hoy día estamos partiendo esta obra emblemática para el beneplácito de nuestra comunidad y en especial del compromiso que asumimos con la Cámara de Comercio de hacer todos los esfuerzos necesarios para modernizar nuestro centro, un centro comercial emblemático que reitero da empleo del orden del 70-80% de la fuerza de trabajo de San Antonio. En ese sentido el alcalde Omar Vega reconoció que es evidente que este tipo de intervenciones tan profundas en la ciudad generan ciertas incomodidades y que esta obra no estará exenta de molestias para los comerciantes y ciudadanos de la comuna. Sabemos que las obras van a generar alguna complicación, algún malestar en el comercio local por donde se van a desarrollar estas obras. Yo quiero apelar a la comprensión, a la tolerancia, vamos a buscar fórmulas con la empresa constructora que estas suspensiones de tránsito sean las mínimas en el menor tiempo posible de tal manera que el comercio en general no se vea afectado. Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de la zona, Rafael Tellier, destacó la concreción de un anhelo largamente perseguido por la comunidad de comerciantes de la zona que a partir del inicio de estas obras podrán contar con un mejor centro histórico de la ciudad. Durante seis años hemos estado trabajando como directiva de la mano con nuestras autoridades haciéndole ver la importancia que tenía la remodelación de nuestros centros comerciales, no tan solo de San Antonio sino que también de Yo Llego. Y hoy día vemos el inicio de estas obras y nos tiene profundamente contentos. Finalmente hay que destacar que una de las comerciantes del sector reclamó por el corte de tránsito de la avenida 21 de Mayo producto de las obras, destacando que nunca se les avisó de dicha posibilidad, sintiéndose pasados a llevar por las autoridades encargadas del proyecto y destacando que el progreso es bueno y necesario, pero también lo es hacer bien las cosas. Que nos diga por dónde puede entrar la gente a bozar, a cenar, al restaurante Logroño, por dónde pueden entrar la gente al hotel que está al lado, True Color. Mira, yo hablo por ellos también, ¿te fijas? Porque eso es gravísimo. En el marco de este reclamo destacar que el municipio de San Antonio ya había programado para este martes, una reunión con los comerciantes del 21 de Mayo para explicarles a esa cabalidad, cómo se llevarán a cabo los cortes de tránsito y cómo se subsanarán las cosas para afectar de la menor manera posible a los comerciantes en el marco de un esperado y necesario proceso de modernización del casco histórico de San Antonio que comenzará a partir de este mes con el eje Gregorio Mira.